La coordinación de promoción y difusión cultural y artística nos presentó Wadi Rock. El pasado viernes 18 de noviembre se llevó al cabo el primer concurso de bandas interprepas de la universidad. Se contó con la participación de estudiantes de las preparatorias 1 y 2 y de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria. Por medio de este evento se busca promover la cultura entre los estudiantes a través de la asistencia, pero sobre todo la participación, como es el caso de las bandas que se inscribieron este año. Los afortunados ganadores resultaron ser los estudiantes de la prepa 1 que conforman la banda Dead Wish. ¡Felicidades! Siendo que este nuevo evento que se hizo es una gran oportunidad para todos los demás, para todos los de la Wadi y pues es algo maravilloso, la verdad una gran idea que se les ocurrió. Y pues nada más que decir, oportunidad para todas las bandas de nuestra universidad. Los invitamos a asistir el próximo año a Wadi Rock y a mantenerse al pendiente de las actividades de la coordinación de promoción y difusión cultural y artística de nuestra universidad. Todos los invitamos a asistir el próximo año a Wadi Rock. Todos los invitamos a asistir el próximo año a Wadi Rock. ¡Todo el amazón!